Hola, soy Eduardo Rojas, me ha tocado estos tres días, el 29, 30 y 31 de mayo, ocuparme de lo que podríamos llamar el acento político de la política, en torno a tres autores, que no son muy habituales, Walter Benjamin, Antonio Gramsci y John William Cook. Yo creo que los tres tienen un enfoque, que es el enfoque del respeto por el saber y por la experiencia de la gente como básico para la política, que también se expresa en el proyecto que uno puede comprender y participar, como es el de la facultad libre. Es el respeto por la experiencia popular, por la experiencia de una facultad que quiere ser popular, que quiere ser libre, pero en la medida en que es para todos. Así es que ha sido un gran placer poder trabajar con los alumnos de la facultad y con todos. Me voy muy impresionado y muy agradecido.